Muy buenos días, mi nombre es Claudia Jerez. Precuento mucho este sector, ya que mi hija estudia aquí en el Colegio Darío de B.U. En cuanto a la gestión que realiza en Vía SEO, la hace lunes y jueves y es muy excelente la recolección del aseo. Bueno, yo considero que la frecuencia, si no fuera por enviaseo, este punto se mantendría lleno de basura, entonces pasan muy puntual y los días y las horas que son. Muchas veces a las personas se les da muy buena información y varias veces pasan dando su charla de que no hay que botar la basura en días que no son horarios y aparte de eso la falta de cultura ciudadana, que botan la basura en cualquier área, en parques de letreros como el que está ahí y aún así siguen botando los desechos y hasta a veces cosas inorgánicas que no deben botar en cualquier sitio. Más que todo, cultura ciudadana. путén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.